¡Lupre de Reyes! ¡Lupre de Guaracha! ¡Lupre de Reyes! ¡Lupre de Reyes! ¡Yo no soy guapo! ¡Yo no soy guapo, señor! ¡Yo no soy guapo! ¡Yo no soy guapo, señor! ¡Yo no soy guapo! ¡Ahora no puedo bajarme porque acabé de almorzar! ¡Luego tampoco me pago por... ¡Lupre de Reyes! ¡El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear! ¡Y yo que no digo nada no me tengo que pagar! ¡Yo no soy guapo, señor! ¡Yo no soy guapo! ¡Yo no soy guapo, señor! ¡Yo no soy guapo! ¡Esto va para YouTube! ¡Yo no soy guapo! ¡Vídeo con opciones! ¡Ariete Jiménez! ¡Oye, no me hagas pasar un mal rato! ¡Eso es un grupo de personas! 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 La presidencia.